ah si miren mira la muy bonita si mira de donde hemos estado yo pensé que era otra va a ir caminando le vamos a llevar va a ir al polvo y va a llegar pero cambiaste no las cejas te las cambiaste a más largas o no? las mismas y arregladas maquillaje, peinado, muño y no muño y tintes la cara no me la he podido cambiar ah entonces no hay cambio porque no se siente otro lado bien más fuerte porque ya los ojos no están fuertes ajá, es que como los ojos ajá, te queda un colapito no un vino porque tengo otro vestido para la noche oooh oooh allá en el toque me lo fui a buscar no ajá, ajá, ajá este es de la andrea me lo prestó es que cama yo pedí dos y me salvaron viste que era de la andrea ahhh ajá, sí es cierto no hay nota aquí me lo ha dovetido aquí y ya ahí tenemos ajá esta muchachita esta el micro ahí choco el micro chico prima hay alguien muy especial allá que te quiere ver ahhh es cierto llegó alguien yo creo que la reconozca que el micro viejo no, ya lo sacó no, aquí están las dos llaves no sé tú lo vas a ver con tus ojos huevos con cuidado así está bien no te lo vas a quitar vamos pues abro pues marshmallow que está la venta marshmallow que es simple hay una venta la venta de la venta de la venta las venta no, aquí están este lado que no, aquí ya salió hay un grito que bruto salen estos choccolito heidita hacerme un favorito agarrarme una botella de agua por favor mamma me gusta que me mandes me haga es que ya andamos muy callada ahora yo te esperaba que estuvieras en la guerra y yo no sé por qué en contra de mí lo que yo quisiera saber que yo no esté julio aquí julio allá al sapo en el rincón yo no sé bichos y van a caber todo ya que no escapa entonces caminando se llevan todo lo que falta su visar capura de que ya está tarde y el sol se nos va y tenemos hambre y pollito queremos llevar aquí cabe todavía 5 qué onda sustito que anda haciendo aquí vení subiste y vamos a hartar los pollitos concibe que te va de allá en el carrito qué finoso no cabe no cabe porque están todos en el baño está la carmen car claro cambio de puestecito no como que va en la cabina haciéndote a la mareadita este es tu puesto normalmente por eso es que me siento más tonto de lo normal aquí me senté en este asiento ahora me siento viejita y arrugadita la regaste porque ese no es mi asiento el asiento es el donde va el metido del sapo aquí voy metido como tus ojos se te venga porque ya entonces decirle a un poema que diga que mis ojos son bonitos que bonitos que bonitos ojos tienen viejo color de miel miel pareces como una mujer no sé qué estaban haciendo estas niñas se habían quedado perdidas por andar de la vamos a dejar para que la mamá si es cierto vamos a dejar para que sea un poquito más para ver si hay una para dónde vamos la otra ruta la otra ruta vamos a llevar esta niña secuestrada y que ni siquiera va a saber para dónde vamos por qué yo le doy un besito sabe y no sabe mira algo se me olvidó que trajeran el otro teléfono decirle a lo que lleva otro teléfono el otro teléfono blanco dice de cama hay pobrecito mi amiguito que cree que es mariconcito solo porque le gustan los viejitos oye zapito te digo mariconcito solo porque tu jefecito te trae enamoradito tú te crees la gran cosa porque me gustan las ligosas de ver a andrea que pasó con vos ninguna me tiraron y ahorita nos quedó a deberla la casa como se llama la andrea la heidi no me refiero que no que no rimaron pues no rimaron es que yo solo tiro cosas así buenas pero anda siempre ahí dándome besitos y el sapito se cree muy santito pero de la esta campanita se cree fresita pero lo que no sabe es que ya es cantoncita esta chica fresa se cree de ciudad no sabe que viene de aquella hermandad la camina se nos está desviando le vamos a ir al gordomelo que la vayan caminando que la vayan derechando yo pensaste que iba a decir como la andrea que dijo que ya lo que le gusta es primar claro eso ay pobrecitos estos niñitos ay se ven todos calladitos pero bien que están bien enamoraditos ay hermanita no hables de enamoradito o querés que te saquen los trapos al sol hermanita ay como miren como hables de gordito lástima que tiene mucha grasita mira de grasita no estemos hablando porque si en esas estamos vos tambien estas como tunco sudando jajajaja a una mudita me parece que le quitaron la boquita yo quiero ir a la wendy tirando yo quiero ir a la wendy tirando esa negrita va bien calladita parece que los ratones le comieron la lingüita la andrea es morenita y tiene cara de piguyita a 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